Estuve perdido en senderos oscuros, tratando de hallar luz en cualquier rincón Siempre sufriendo y andando inseguro, dudando si aún latía mi corazón Esquivando las horas deseando que pasaran, sabiendo que la vida poco a poco se evapora Sin ganas de salir, sin ganas de hacer nada, así estaba hace un tiempo, pero ahora Me siento vivo en este instante, y tengo que decirlo porque no me sentí así antes Por eso soy un principiante, en este juego que es la vida A ver si alguien puede explicarme, estoy empezando a alegrarme De esas pequeñas cosas que me pasan cualquier tarde De salir a ver el sol, de ver como sonríen mis padres del mensaje que me escriben diciendo que seré grande Estoy empezando a alejarme, de esas personas que me tenían como plan B Solo me hablaban si sufrían algún instante, pero en sus alegrías nunca venían a buscarme Estoy tratando de explicarte, a ti yo del pasado que aunque se te haya hecho tarde Al final has conseguido algunas cosas que soñaste Tú nunca fuiste un cobarde, estoy hallando entre el desastre Ese pequeño app de luz que te guía sin deslumbrarte He aprendido a ver lo bello en los sitios más inquietantes He aprendido a perdonar y seguir hacia adelante He logrado perdonarte Bastante tuviste, ya sufriste bastante Sé que estuviste triste, sé que te equivocaste Que cuando la perdiste tu vida se fue al traste Vaya contraste De lo que fuiste a lo que tengo delante El chico más inseguro maduró sin preocuparse De aquellas opiniones que vertean cuatro ignorantes Ahora sé que lo importante Es tener salud, lo demás es irrelevante Nos creemos implacables Hasta que enferma gravemente alguien de tu misma sangre Me siento vivo en este instante Y tengo que decirlo porque no me sentí así antes Dar gracias a la vida por dejarme ver Cómo sale el sol Cada mañana al despertarme Prometo respetarme Voy a ser consciente y tratar de no castigarme Pensando que no merezco esas pocas cosas buenas Que a veces suelen llegarme Prometo no fallarme Ni a mí, ni a los míos, ni a mi gente, ni a mis padres Prometo valorarme Y sacar este carácter Si alguien trata de humillarme Prometo no engañarme Prometo ser más libre, más honesto y tolerante Y obviamente prometo Cumplir cada promesa de una forma inquebrantable